¡Aleluya! Entraré a tu presencia, Dios, con sacrificio de alabanza Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré Te daré toda la gloria, me libraste del temor Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré Exaltaré, su nombre es exaltado Exaltaré, su nombre hay que adorar Exaltaré, su nombre es exaltado Su nombre hay que adorar Exaltaré, su nombre es exaltado Exaltaré, su nombre hay que adorar Exaltaré, su nombre es exaltado Su nombre hay que adorar Entraré a tu presencia, Dios, con sacrificio de alabanza Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré Te daré toda la gloria, me libraste del temor Fui creado, tu santo nombre adoraré Exaltaré, su nombre es exaltado Exaltaré, su nombre es exaltado Exaltaré, su nombre hay que adorar Exaltaré, su nombre es exaltar Gracias Señor por tu presencia en este lugar Hoy levantamos tu nombre y te decimos Señor Exaltaré, su nombre es exaltado Exaltaré, su nombre hay que adorar Exaltaré, su nombre es exaltado Exaltaré, su nombre hay que adorar Exáltale, su nombre es exaltado, su nombre hay que adorar Su nombre hay que adorar Exáltale Aplaudale fuerte al Señor Aleluya Nos gusta estar en tu casa, Rey